Música ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Toda la temporada nueva, que este invierno es maravilloso, hay muchísimo color, mucha estampa y bueno, el local, lo que hicimos nuevo, buenísimo, es todo un espacio para niños que es muchísimo más amplio para que las mamás vengan cómodas con los cochecitos y los chicos y puedan comprar a gusto ¿Qué es lo básico, lo elemental que tenemos que tener? No te puede faltar un jean, un buen par de botas y una remera básica Música Música Ya agarraste algo, ya te tentaste Un montón, un montón Ya está La parte de chicos también, muy linda, todo, la verdad que todo Bueno, se llevan todo Todo, hoy todo, aprovechamos La verdad que lindísima, la colección hermosa, todo bien ¿Se tentaron con algo? ¿Ya vieron algo? Por supuesto, yo me hice una chaqueta de Paula, divina, de la última colección, el tono del invierno Me encantó, todo lindo acá Tiene unos toques muy modernos, muy rockeros La verdad, bastante diferente la colección de Paula este año ¿Ya te tentaste con algo? Con todo ¿Con qué? Mirá, ve las cosas lindas que hay acá Acá estoy viendo ropa para mis hijos Siempre pienso en ellos Una buena madre Me gustan las remeras y las camisas, pero por mi onda no Las remeras y las camisas nada más ¿Ya viste algo para llevarte? Sí, ya me llevé también Las cosas son muy buenas, de muy buena calidad La cecería es excelente Los jeans también tienen un calce bárbaro Así que bueno, hay que aprovechar ¿Me gustó algo que me vieron? Algunas cosas ¿Una remera, un pantalón? Sí, todas las cosas ¿Te gustó todo? ¿Te llevas todo? Sí Estoy mirando la nueva colección ¿Cuáles son los colores? Las texturas, muy lindo Y algo me voy a llevar Toda la tendencia que tiene Los buzos, los suéteres son hermosos Sinceramente, así que me encanta La verdad que está muy, muy lindo Yo soy viviente de Paula Cantamera hace años Pero la verdad La nueva temporada La nueva tendencia Y el local nuevo es impresionante Algo nos vamos a llevar seguro ¿Para mí o para las niñas? Le vi todo divino La verdad, cosas exclusivas, únicas Me encanta Hay unas cositas, unos vestidos Y unas cositas divinas De todo Las calzas, los jeans Todo, todo Me encanta la ambientación Que parece que no estás en Rosario Sino que estás en París O algo así Un saco coral De invierno De pan adivino Vení a mirar Pero no pude